Ismael, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, buenas tardes a todos allá en México. Sí, gracias Ismael. Sé que estás en cierre de edición y te estamos robando unos minutitos, pero quisiera... No, 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 gracias, gracias Julio. Al contrario Ismael, pero quisiera, ¿qué actualización hay sobre la información del asesinato del periodista y columnista Luis Enrique Ramírez en Culiacán, periodista del debate, fundador de un portal Fuentes Fidedignas, ¿cómo va y en qué contexto se da todo esto, Ismael? Mira, ayer la fiscalía estatal dio una conferencia de prensa, ahí dio algunos detalles, Luis Enrique fue asesinado a golpes, ella afirma que Sara Bruno, se llama la fiscal, que fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente, no sabemos. Habíamos pensado que había sido asesinado a balazos, pero no, porque en el lugar se encontraron algunas evidencias, rastros, se encontraron dos casquillos, al parecer de pistola, se encontraron gotas de sangre, rastros de sangre, se encontró una sandalia, pero al final parece que no murió de impactos de bala, sino que murió por golpes en la cabeza, ¿no? Y como ya sabemos, el cuerpo de él fue tirado en una carretera, a la orilla de una carretera en el sur de Culiacán. Nosotros publicamos la nota, como todos los medios, publicamos la nota cuando el cuerpo no estaba identificado todavía. Hasta ahora, más tarde, supimos que se trataba de Luis Enrique Ramírez, ¿no? Un periodista, como dices tú, pues, un periodista muy reconocido, que había pasado por diarios nacionales, muy amigo de Elena Poniatowska, con dos o tres libros publicados, uno sobre Elena Garro, otro libro de entrevistas. Y bueno, el contexto en el que se da el crimen de Luis es el contexto que teníamos hace cinco años cuando mataron a Javier. Y yo creo que todavía un contexto todavía más intenso, más fuerte, con un poder todavía superior a aquellos años del crimen organizado. No sabemos las causas, todavía no hay una información, digamos, oficial que hable de las causas. Nosotros publicamos una nota, una de las, creo que fue la primera nota que subimos a internet y a redes, donde decimos que él salió de su casa más o menos a las 10, 10 y media de la noche, caminó, llegó a un punto, a un cruce de calles ahí en la colonia Los Pinos, la Morelos, por ahí es donde empiezan y terminan esas colonias. Es un sector céntrico, a un kilómetro, dos kilómetros del palacio de gobierno. Y que, según lo que nosotros logramos recoger de información ayer, discutió con unos tipos que estaban ahí, no sé en qué niveles que se dijeron, no sabemos, pero discutió con ellos y ahí mismo lo golpearon y él corrió y al parecer lo alcanzaron y le dispararon, ¿no? Y luego se lo llevaron. Sí, eso es lo que hasta ahora nosotros hemos podido recoger y lo hemos publicado. La fiscalía dice que tiene avances, que tiene elementos para iniciar con algunos elementos muy firmes la investigación, pero pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo se reportea? ¿Cómo se hace periodismo ahorita y en estos años, Ismael, por allá? Desde hace mucho tiempo, Julio, el periodismo, los periodistas en Sinaloa, pues reporteamos en condiciones, pues ya no hablo de Sinaloa, hablo prácticamente de todo el país, en condiciones de altísimo riesgo por lo que te decía ahorita de los niveles tan grandes y tan fuertes del crimen organizado, las armas, el sicariato, los cárteles, pero también por los niveles de impunidad. Entonces, acuérdate que hay cifras ahí del propio gobierno que son muy, pues, evidencian o explican, digamos, nos ayudan a explicar lo que está ocurriendo. Más del 96% de las agresiones a periodistas no se castigan en México. Y entonces, con esos niveles de impunidad, alguien que quiere cometer una agresión, un crimen contra un periodista, pues tiene el 96%, el 97% de posibilidades o de seguridad de que no va a ser castigado. Y el otro dato escalofriante, y que lo dio Alejandro Encinas, es que en el 45%, según sus cuentas, algunos organismos, como Artículo 19, piensan que es el 50% de los casos de agresiones a periodistas participa alguien que trabaja en el gobierno, es decir, un jefe policiaco, un alcalde, un diputado local, un diputado federal, un gobernador, en fin. Entonces, cuando nosotros cruzamos esos datos de los niveles de impunidad con los grados de participación de alguien del Estado, pues terminas explicándote por qué las agresiones a periodistas no se castigan. Entonces, mira, independientemente de qué vaya a informar la Fiscalía en el caso de Luis Enrique, es evidente, es obvio, que lo mató una célula del crimen organizado. Eso todo indica. No sé qué nivel tenga ese grupo que lo levantó y lo mató y lo tiró por allá a su cuerpo. Pero es evidente que es gente que está relacionada con el crimen organizado. Tendrán que demostrar que no, que fueron dos, tres jodidos ahí. No, no, no. O sea, cuando alguien hace eso es porque siente que tiene un respaldo, digamos, de una estructura criminal. ¿Sabían a quién estaban matando? No lo sabemos. Eso tendrá que decir la Fiscalía. Lo que nosotros sostenemos, igual que lo sostienen Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, SPJ, es que en principio la Fiscalía no debe descartar ninguna pista, ningún elemento, y que tiene que tomarse, en principio, tiene que tomarse como un crimen, como un atentado contra la libertad de expresión, y que debe considerarse siempre que Luis Enrique fue asesinado por su trabajo. Si esto no es cierto, si esto no es así, la Fiscalía tiene elementos para demostrar que no es cierto, pues entonces ya es trabajo de la Fiscalía, ya es trabajo del gobierno presentar los elementos para construir, digamos, otra hipótesis del crimen, otra teoría del crimen, en fin. Ismael, vi que hubo un editorial o un comunicado del diario El Debate donde publicaba precisamente el periodista Ramírez para señalar, pues, una serie de puntualizaciones y también comunicados de periodistas nacionales y del Estado, pues, señalando esta situación difícil del gremio en aquel lugar y, como tú dices, en todo el país. Pues sí, sí, claro, a mí, sí, sí, me... Pues no nos queda otra. Ahorita yo les comentaba, ahí hicimos una protesta ahorita ahí en la plaza, en una céntrica plaza de Culiacán, a un lado de Catedral, y yo les decía, pues, qué chinga estar viniendo aquí cada mes, cada 15 días, porque estamos protestando por los compañeros que matan aquí, pero también por los que matan en Tijuana y por los que matan en Michoacán, en Morelia, en Guerrero y en Tampico y en Veracruz, en fin. O sea, esto ya se extendió por todo el país y entonces lo que nos queda a nosotros es construir esas redes de solidaridad, de apoyo, de protección también entre nosotros. Lo que dice el debate en su editorial, pues es muy cierto. Si no queremos palabras, no queremos que nos digan lo mismo que nos han dicho siempre, queremos resultados, queremos que se haga justicia y que cambie en las condiciones en las que estamos desarrollando el trabajo, porque no hay condiciones para desarrollar un trabajo en libertad, el ejercicio periodístico tiene que hacerse con mucha libertad y no hay, no hay, estas agresiones a los medios y a los periodistas están inhibiendo mucho el trabajo periodístico. Yo no digo que no haya un trabajo de calidad, pero por supuesto que inhibe el trabajo periodístico el hecho de que estés saliendo a la calle y reporteando con estos niveles de riesgo, que luego se materializan en agresiones a los compañeros y en asesinatos. Ismael, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada, que nos des tus opiniones y bien lo sabes, saludo solidario y abrazo a la comunidad periodística de Sinaloa, de Culiacán y particularmente al muy respetado semanario que diriges, Río 12. A los compañeros, abrazo y solidaridad y desde luego a ti, Ismael. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias, pues se acerca ya, pues fíjate que esto se dio en el marco de los preparativos, sí, hasta luego, Julio. Perdón, perdón, Ismael, si quieres ir algo adelante. Sí, sí, te decía que esto se da en el marco de los preparativos del quinto aniversario de la muerte de Javier, del crimen de Javier, ¿no? Sí. Y este, pues nos cayó esto, 10 faltan 10 días, o sea, el domingo 15 vamos a tener aquí algunos eventos y una semana después, unos 10 días después yo creo vamos a presentar una edición conmemorativa de Río 12 donde logramos, vamos a presentar textos de 60 periodistas y escritores mexicanos algunos gringos, otros de por allá de otros países con los cuales queremos o quisimos construir un gran perfil de Javier y esto, pues lo vamos a presentar acá en Sinaloa y seguramente lo vamos a presentar en Ciudad de México también ya les avisaríamos nosotros. Cómo no. Pues, Ismael, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, Julio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.